Seguimos en esta primera noche de la fiesta del pueblo que está ya con todo muy arriba y este equipo que seguramente ha trabajado muchísimo para que esto salga así. Bueno, cuéntenme un poco qué sensación tienen ver esta cantidad de gente y esta cantidad de artistas. Hola Eli, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en el camarín, la verdad que muy contentos. Más allá de los números artísticos, más allá de la gastronomía que son súper importantes y hace que la gente venga, vemos un montón de gente. Un montón de gente que ha venido al Parque Tobin a festejar nuestro cumpleaños, a festejar nuestro día, a festejar nuestro día del pueblo. Mañana tendremos otro, pero me parece que, como ya hablábamos en una nota anterior, que la gente revalorice los espacios públicos y que pueda venir a tomar agua, escuchar una banda y a pasar un buen momento en familia, es un montón en esta época que se viven. Así que nosotros estamos contentos, muy contentos. Vimos también al llegar, como mucha gente, mucho operativo, hay también un control, una seguridad, que bueno, obviamente es importante. Sí, sí, hay policía adicional, está el grupo GAS del otro lado, tratamos de brindar las mejores condiciones de seguridad por los hechos que sucedieron, porque siempre tratamos de hacerlo y para que la gente venga a pasar una noche linda, que no tenga ningún problema. Por ahí es imposible evitar alguna pelea, alguno que tomó de más, como siempre pasa, pero brindando las mejores posibilidades para que la gente tenga una linda noche. Así que nosotros estamos contentos y le vemos la cara a la gente que también está contenta, lo que nos hace estar el doble contentos. Exacto, bueno, César Larrude, has dejado todo seguramente, aparte como director de cultura, es como el sector que te toca, ¿no es cierto? Y digo, esto también es gratificante ver este movimiento. Bueno, la verdad que sí, llegamos a hoy martes con una expectativa enorme y por suerte ha colmado las expectativas de este gran equipo de trabajo. Cultura coordina, pero son muchas, muchísimas, prácticamente todas las áreas del municipio que participan, que colaboran, que trabajan arduamente para que hoy esté este evento presentado de esta manera, para que esté en lo gastronómico funcionando, la feria, para que todo esté limpito, para que el pasto esté... Hay un montonazo de personas y eso gracias al incentivo de siempre del Intendente y de Camilo que nos apoyan y nos alientan a trabajar en equipo, en comunión. Y bueno, las pruebas están a la vista, ha sido largas, muy largas jornadas de trabajo y estamos muy contentos de este resultado. Muy VIP el camarín. Bueno, los artistas de nuestra ciudad se merecen siempre lo mejor. Por eso también están cada domingo en el mejor escenario que tenemos en Salto, en el Parque Tobin, en un predio hermoso y con todas las comodidades que necesitan. Exacto. Bueno, Nico, ¿vas a hacer alguna intervención? ¿Tenés alguna participación? ¿Te queremos ver aunque sea haciendo algo? Estoy... Pará, pará. Magia, teatro, lo que quieras. Viste, a mí no me cuesta mucho subirme al escenario, pero no, estoy del otro lado, acompañando desde el área de juventudes, trabajando con la oficina de género, con el polo de la niñez y la familia. Y bueno, acompañando, por suerte el tiempo acompañó. Como decían, hay para la familia, para todos los gustos y hay como un clima muy lindo que se respira, los artistas también, subiendo, bajando, muy felices. Y también un sector para el comercio también es importante, ¿verdad? Porque hay un sector, como bien decía el director de Cultura, son muchas las direcciones, prácticamente todas las que trabajan en este evento. Sí, la verdad que muy agradecido, porque podemos coordinar con todas las áreas del municipio. La verdad que seguir moviendo el comercio y la gastronomía es seguir apostando a la gente de Salto. Hoy podemos ver que hay más de 12, 13 comercios gastronómicos, solamente exclusivos de Salto. Y bueno, contento porque seguimos generando empleo, generando que se mueva el comercio, y bueno, apostando a la gastronomía local, que es lo más importante. Y dándole ese valor, ¿no? A la ciudad. Sí, bueno, no quiero dejar de agradecer y mencionar el gran trabajo que ha hecho la cooperativa eléctrica, que ha ocurrido con nosotros toda esta semana, para que tengamos electricidad, para que nada falle, para que todo esté en condiciones. Así que un agradecimiento especial a la cooperativa eléctrica de Salto, que ha hecho un gran trabajo junto al municipio. Perfecto, perfecto. Bueno, Camilo, realmente un poco nos merecemos, ¿no? Esta alegría. No, no hay dudas. No hay dudas que siempre me parece que los saltences no hemos destacado por ir para adelante. Y esta es una muestra más de que la familia tiene una prioridad, de que la diversión debe tener una prioridad. Los que se fueron de vacaciones y los que no se pudieron ir de vacaciones, hay una propuesta en Salto, más allá de cositas que pasaron, cositas más graves, cositas que podemos abordar. Pero me parece que no hay que detenerse en lo malo, simplemente abordarlo y dedicarse un poco también a disfrutar, que creo que todos lo merecemos, todos lo necesitamos. Tenemos la familia en primer lugar y no hay soluciones mágicas, sino como decía César, en cabeza del intendente, armar equipos en que cada uno cumple un rol y un rol que se ve en esta fiesta hermosa como en cada una de las cosas que hacemos, con errores y con aciertos, pero con mucho amor por el pueblo.